Hola a todos, estoy de vuelta con otro recorrido, esta vez con nueva construcción en Powder Springs, Georgia. Esta casa tiene un precio de $675,000, la casa ofrece 6 cuartos, 5 baños, se encuentra en punto 46 acres, el pie cuadrado es de $3,700, llevando el costo por pie cuadrado terminado a $182,43. Esta hermosa nueva construcción está en uno de los mejores distritos escolares de Georgia, donde la mayoría de las escuelas están de 8 de 10 estrellas. Esta propiedad también está cerca a muchas tiendas y atracciones como Publix y Walmart, a 6 minutos y a 11 minutos está el West Cobb Aquatic Center y The Seven Springs Water Park para disfrutar un día con la familia. Si le gusta esta casa y Powder Springs, Georgia, por favor comenta, suscríbete y echa un vistazo al resto del canal. Publicaré hermosas casas como estas de toda Atlanta y de las ciudades vecinas del metro Atlanta toda la semana. Así que no te olvides de activar las notificaciones, llámame o envíame en correo electrónico si estás interesado en esta propiedad o en cualquier lugar del estado de Georgia. Con eso dicho, por favor disfrúe del resto del recorrido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.